En el marco del Día del Turismo, se recuerda que Zacatecas es una de las ciudades más importantes para México en este rubro. Sin embargo, tras la pandemia, muchos de los ingresos no han podido ayudar a la economía zacatecana. Pues Zacatecas es un destino y será siempre un destino turístico muy importante en el país. Hoy por hoy pertenece a las 10 ciudades patrimonio cultural de la humanidad que tiene registradas México ante la UNESCO. En 2021 se le asignó a la Secretaría de Turismo de Zacatecas la cantidad de 73 millones de pesos, presupuesto que disminuyó hasta un 18% para 2022. En 2023 aumentó a 82 millones de pesos y finalmente en 2024 aumentó hasta 90 millones de pesos. Durante la actual administración gubernamental se han destacado productos turísticos como las reuniones de bodas, las rutas del vino y el mezcal, el barrio mágico de Mexicapan y las rutas de montañas. Sin embargo, no se han presentado aún los resultados puntuales de beneficio por estas actividades y muchos promotores aún consideran que hacen falta nuevas propuestas. Es poco el turista que viene a gastar en paquetes turísticos, recorridos, cosas así, pero sí se ha ido recuperando todo, aunque si ya se ha visto más movimiento de turista, creo que aún falta que se recupere mucho más. De acuerdo a DataTour, la participación porcentual del turismo en la economía de Zacatecas tuvo una disminución, pasando de 5.5% en 2018 a 4.3% en 2022, dejando evidente la afectación de la pandemia y la poca recuperación tras esta. Fue uno de los sectores de la industria más afectados. Después de pandemia, pues fue recuperando poco a poco. Nosotros, hace tres años, también el tema de inseguridad nos afectó muchísimo. Para el uso de egresos de este 2024 se le destinó casi la mitad a la promoción turística nacional e internacional, mientras que al resto se le destinó a los municipios y a los procesos administrativos. A pesar de esto, la afluencia de visitantes tan solo en museos, nos ha posicionado en el lugar número 24 a nivel nacional de afluencia turística. Sí hay cosas muy increíbles, como por ejemplo museos y cosas así, pero tal vez sí le falta crecer un poco más en atractivos, fuera de lo que son museos y lo que ya cotidianamente conocemos. A lo mejor alguno que otro atractivo sí pudiera llegar a algo nuevo, ¿no? Que refresque, que la gente diga, ay, vamos a ver esto, ¿no? Podría ser. Además de lo expuesto, el secretario de Turismo, Leroy Barragán, ha expresado su preocupación por las pintas a monumentos, situación que rechaza debido a que asegura que esto afecta la imagen de la ciudad, lo cual también afecta la promoción que se le busca dar al Estado. Luis Ángel González, Meganoticias.